Estamos ubicados en Uriburu al 6000, esto es Uriburu, casi avenida Circunvalación. Aquí, en este lugar, perdió la vida una mujer aproximadamente de unos 30 años, quien se desplazaba en una motocicleta acompañada por otra mujer, quien resultó herida, fue trasladada hacia el hospital Roque Sanz Peña y desde allí hacia el hospital de emergencias Clemente Álvarez para recibir la atención. Hace instantes, nada más, retiraron el cuerpo aquí de la mujer fallecida, como decíamos recién, una mujer de 30 años, quien se desplazaba en moto y según informaron aquí testimonios y también uno de ellos del secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, esta mujer se desplazaba acompañada en moto y habría recibido más de 7 disparos, al menos desde otra motocicleta, aquí circulaba también al menos un delincuente, todavía no está confirmada la cantidad de los delincuentes que se desplazaban en esta moto. En esta zona, en este momento lo que podemos ver es oscuridad plena, solo queda lo que es la iluminación del patrullero, de la policía, que quedó aquí presente en el lugar. Estuvo hasta aquí hace instantes, nada más, también la moto blanca, una moto Honda, que seguramente vamos a poder ver en imágenes ahora, y quedó aquí en el lugar, pero hace instantes nada más la retiraron. En esa moto Honda, justamente ahí se desplazaba la mujer que perdió la vida acompañada de la otra que resultó justamente herida y que tuvo que ser derivada. Primero hacia el Hospital Roque San Peña y luego hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Estuvieron aquí hasta hace instantes también familiares allegados a la víctima, llorando, lamentando el cuerpo de la mujer, y tenemos que decir que lamentablemente se suma un nuevo crimen a la ciudad de Rosario, producto de una balacera. Esta es la situación en este momento, se acaban de llevar el cuerpo, familiares que se acaban de retirar también llorando, muy angustiados por esta situación, y se comentaría también por algunos testimonios que justamente algunas personas que fueron testigos de este hecho, que aparentemente esta mujer que se desplazaba en moto, que perdió la vida, habría salido de visitar a su marido de la unidad penitenciaria que se encuentra aquí cerca, por eso también es que se desplazaba desde el punto de Uriburu hacia lo que es Circunvalación, en dirección, desde Barrio Las Palmeras hasta Circunvalación. Allí se desplazaba esta mujer, como decíamos recién, desde otra moto le efectuaron varios disparos. Claro, nos preguntábamos, mientras vos hacías la crónica, ahora aportás este dato de que venía aparentemente de visitar a una persona que está detenida, no le robaron nada, se sabe, porque en definitiva la moto en la que iban está en el lugar, digo, el motivo del robo, ¿quedaría descartado a partir de esta hipótesis que vos planteabas recién? Giselle, ese es un dato que nosotros no hemos podido confirmar, precisar hasta el momento, lo cierto es que la mujer estuvo aquí con su moto, digamos, porque la moto la hemos visto y se la han llevado hace nada más que instantes del lugar, con lo cual se estima y estiman también las autoridades que estuvieron aquí presentes que no se trataría de un robo, sino de una balacera que se habría cometido justamente puntualmente contra esta mujer y también ocasionando heridas hacia una segunda. Bueno, mirando las imágenes del dron, que de manera exclusiva tenemos en Telenoche, podemos dar cuenta de la oscuridad que hay en el lugar y de hecho también se escucha detrás el típico ruido del grupo electrógeno, porque para poder trabajar seguramente la AIC, la Agencia de Investigación Criminal, las fuerzas de seguridad se están valiendo de ese artefacto y de esa generación de energía para poder iluminarse. Carolina Lochelso ha hecho la cobertura y ha recabado también algunos testimonios de lo que sucedió en Uriburu al 6000 y vamos a ello. Estamos alertados de que se produjo un asesinato, se trata de una mujer que iba en una moto, venía desde el lado de Las Palmeras, vale decir de Pérez, hacia Circunvalación, aparentemente un vehículo también en moto, pasan a su lado, efectúan disparos de arma de fuego, la moto cae al costado, tenemos una mujer fallecida con impactos de arma de fuego y tenemos otra persona, mujer, también herida con impacto de arma de fuego. La herida, la persona que está herida y la víctima, ¿tienen algún parentesco y van juntas? En este momento, tanto personal policial de la Unidad Regional 2, como la Agencia de Investigación Criminal, como el fiscal, el doctor Ferlazo, se encuentran en el lugar, estamos en las primeras etapas investigativas y todavía no tenemos esa información, qué grado de parentesco o de amistades hay entre una y otra. Algunas personas también hablaron de que esta mujer, la víctima, habría venido a visitar a la unidad penitenciaria a pocos metros a su marido, ¿esto es así? No tengo esa información. Aún así, déjeme decirle que debido al secreto de su marido y la confidencialidad en el manejo de la información, no estoy autorizado a brindar ese dato, pero no tengo esa información. ¿Hay cámaras en la zona que puedan aportar imágenes sobre lo que sucedió? No tenemos cámaras en la zona. ¿Cuántas vainas aproximadamente se llegaron a contar? Cuando me retiré de la proximidad desde el lugar, había cuenta de que yo también tengo olvidado el paso por la preservación del escenario del crimen, se estaban contando todavía las vainas. ¿Y aproximadamente qué edad tiene la víctima? Por lo que pude apreciar, unos 30 años aproximadamente. Pero le puedo decir esto por lo que vi de lejos. No tengo todavía ese dato. Según el testimonio que ustedes pudieron recolectar de quienes presenciaron este hecho, ¿le habrían disparado desde una moto, como dijo usted, y iba solo una persona o iba más de un delincuente? No tengo todavía esa información fidedigna. Las tareas de recolección de huellas, rastro y testimonio todavía están en pleno proceso.